Es un gran día para Fiji. La procesión colorida y musical arriba a un estadio nacional lleno de entusiastas. Todos viven la emoción y la alegría del primer oro obtenido en Juegos Olímpicos. Siete miembros del equipo de rugby hicieron hazaña en Río de Janeiro, tras vencer en la gran final a Gran Bretaña. El presidente de Fiji, Gioji Konrote, impone el reconocimiento más alto en el sistema de honor de la Nación del Pacífico a Ben Ryan, entrenador británico del equipo ganador, por su importante contribución. Después se condecora con la orden de Fiji a cada miembro del equipo olímpico campeón de rugby. Nunca hemos estado más unidos como estamos hoy, como una nación, un pueblo que celebra un hito en nuestro desarrollo como nación. Además, cada uno de los competidores recibe 14.700 dólares por su gran logro. El estadio revive las jugadas del partido en la gran final en una pantalla gigante entre grandes ovaciones. Con información de la oficina en Suba, Fiji, Noticias Xinhua.